Enlace Noticias ha atendido el llamado de vecinos del barrio Boston que denuncian el robo de contadores de agua en su sector. Un bloque de seguridad otra vez para poder estar bien con la comunidad porque la verdad es que los robos están continuos y continuos y eso es preocupante para nosotros. También la comunidad ha pedido una mayor atención en el barrio de calles y el mantenimiento de las redes del alcantarillado. Transcurrió la semana pasada para acá, yo creo que hay un promedio como uno de 10 a 15 a 20 contadores que se han llevado a la gente. Si tenemos alcantarillado, tenemos el problema de la tierra que está en la prima principal para que le haga un barrido ya que las tuberías de las cajas que recogen el agua, las lluvias, están colapsadas. Están llenas de lodo, de tierra, entonces necesitamos que nos colaboren en esa parte porque los negocios, los estaderos, los restaurantes, las cafeterías, eso del polvo es ineficiente y es bastante preocupante eso. Desde la semana pasada a la fecha ya son varios los contadores hurtados de allí, el llamado que hacen a las autoridades de policía para una mayor vigilancia, más cuando en el sector hay un centro de atención inmediata CAI.